15 de junio junquera ahí acababa una temporada bastante bastante larga que arrancó allá por el mes de agosto y que nos dejaba un gran sabor de boca y que sinceramente nadie ni yo el primero esperaba que iba a salir tan redonda como ha salido al final un niño que cambia de categoría que pasa de alevín a infantil y consigue hacer la temporada que ha hecho hugo para quitarse el sombrero con él y felicitarlo una y otra vez el resumen del año ha sido 14 victoria tres segundos puestos y dos terceros puestos en lo que el circuito provincial de croc y el circuito provincial de carreras populares a nivel individual ha sido su campeón de andalucía tanto el invierno como en verano ha sido medalla de bronce en el provincial de croc y se ha clasificado para el campeonato de españa que eso es el premio gordo de la temporada y a nivel de equipo tenemos un subcampeonato de andalucía por equipo de croc un campeonato provincial de croc provincial un campeonato por equipo en pista cubierta y un campeonato de andalucía al igual que en pista cubierta al aire libre así que la temporada no ha podido ser mayor con mayores alegrías y queremos charlar un poquito con él y que él nos dé sus sensaciones de cómo de cómo ha visto el año y le vamos a hacer una especie de test con unas preguntas que tengo preparado a ver qué es lo que no nos contesta nos contesta el seguro que nos va a sorprender y a mí el primero porque yo tengo unas ideas y seguramente él tendrá tendrá la suya así que con esta foto del resumen de la temporada que están viendo de hugo les dejamos con la entrevista a hugo y lo que va a ser ya el comienzo de la pretemporada para el próximo año un saludo y la entrevista arranca pues en 4 o 5 fotillos más vamos a ver qué nos cuenta que nos cuenta aquí el amigo el amigo vamos con él hola qué tal por fin por aquí verdad nos chavéis de menos a no nos chavéis de menos bueno nada adiós es broma aquí andamos ya en el sofá en nuestro famoso sofá y nada pues vamos a primero preguntarle a que al amigo hugo cómo va el verano hombre bien va divino está cuéntanos qué es lo que hace usted un día de verano me levanto a las 12 de la mañana como yo voy a la play y voy a la playa y la piscina la vida disfrutada al máximo nivel no o tampoco bueno pues nada pues hace justo un mes hoy es 15 de julio hace un mes 15 de junio acabó la temporada de de hugo una temporada que arrancó allá por el mes de agosto con los entrenos con el club en pista en la playa y la verdad que fue una pretemporada un poquito dura y la que oficialmente comenzó en noviembre con la temporada de de croc con temporada del circuito provincia de populares con los campeonatos con todo y pues vamos a hacer un pequeñito resumen con hugo le vamos a hacer una especie de test una especie de test para que él nos de sus sensaciones de la temporada a ver qué es lo que piensa él yo voy a dar mi opinión él va a dar la suya y poquito a poco pues vamos a ver qué es lo que piensa él de su de su temporada si es que se acuerda que esa foto bueno pues vamos a empezar con la primera pregunta bueno decir que puedes elegir de todas las carreras menos de la pista o la pista no son carreras y salvo alguna pregunta que ya te especificaré yo que sí que es de pista pero en plan puedes coger el circuito de populares del circuito de croc si luego la pista ya notarás tú que la pregunta de la pista pues comenzamos con la primera preguntilla ¿cuál ha sido para ti la mejor carrera del año? la carrera más completa del año ¿no? ¿por? ¿por? porque me sentí muy bien iba a torrápida y no ahí tengo yo que decir lo mismo para mí tu tope de forma fue en esa época que fue el cross de torró fue el cross de torró y seguidamente fue el cross de alabril y también hiciste el 2000 en pista cubierta en el campeonato de Andalucía la verdad que sí que ese fue tu tope de forma y esa carrera fue espectacular pues sí ahí coincidimos los dos a ver para mí no has tenido ninguna carrera mala pero ¿cuál ha sido el momento del año que tú has dicho hoy no he estado como yo pensaba que tenía que estar o o podía haber hecho algo más ahí sí te meto la pista ahí me puedes decir ya la pista cuando no he bajado de 310 el no bajar de 310 ahí tú decías pero no era porque no te esforzara era porque no salía directamente pero tú lo dabas todo ¿había algún otro momento que tú hayas dicho hoy podría haber hecho algo más? no para mí y yo creo que no es culpa tuya yo creo que no es culpa tuya ¿el campeonato de España? el 1000 del campeonato de España no fue tu mejor 1000 pues fueron 315 ¿no? 315 fue 315 y veníamos de un 3.8 que no tenía nada que ver porque yo creo que a todos le pasó igual entre la altura, el cansancio que llevaba y nadie mejoró K1 empegaremos 7 segundos lo he calculado yo K1 K1 creo K1 7 segundos el Nicolás y yo 7 segundos empegaremos 3 así que no se puede considerar peor momento pero no fue el mejor 1000 que digamos del año no no vamos a por la tercera ahora el mejor momento del año el que más felicidad te dio está la mejor carrera que ya lo has dicho pero el mejor momento del año el que tú dices en este momento estoy más contento que nunca cuando empiezas los cross no había otro momento que te hayas alegrado más no ¿cómo que cuando empiezas los cross? cuando empezaba la carrera de cross y todo que veía a todos mis amigos ¿te encantaba? digo bueno yo creo que ibas a decir estar en el campeonato de España o no, no el mejor momento o a ti fue ese sí bueno está bien, está bien nada más nada ni cuando fuiste campeón de Andalucía por equipo ni nada bueno eso ya el año pasado venía yo de ser campeón de Andalucía me has sorprendido me has sorprendido a ver nos tiramos ahora para las carreras populares la mejor carrera popular organizada aquí tú dices esta carrera ha sido muy una buena organización para los niños para los adultos ¿para ti cuál ha sido la mejor? desde noviembre ojo eh adiós iba a decir competa vale competa fue en diciembre es verdad competa, ¿no? sí ¿por? porque había corrupción de colchoneta de colchoneta y nos echamos de comer sí yo creo que también coincido aunque Arche es muy similar pero Arche fue en noviembre en noviembre no en octubre octubre fue en octubre y entonces no ha pillado esta temporada todavía pero es que Arche era muy similar pero sí que es verdad que competa el tema de la organización a los niños les puso un montón de actividades en plan colchonetas y cosillas que pusieron allí hicieron una paella gigantesca y la verdad que muy bien organizada y esos son los mejores días otra de las carreras populares que a mí me sorprendió y yo creo que la pondría el número 2 fue Humilladero Humilladero que fue la primera carrera que se hizo estaba bastante bien organizada para mí esa por ahora de las que hemos ido hacía las dos las dos mejores sí está bien a ver la carrera popular más dura de este año por circuito Yuquera Yuquera la última ¿ya? ¿sí? sí había ahí había como una zona de monte y todo y había que dejar como tronco y todavía está toda dura vamos yo para mí de las que yo te había visto fue Sayalonga no ¿no? ¿y qué era? no lo dices tú que fue el que corrió está está claro fue Yuquera perfecto vamos a ver la siguiente que la tengo aquí si me voy enviando para allá es que tengo la chiqueta allí es que somos somos pobreticos no lo hay para mal a ver el cron más duro lo di en un vídeo el aurín de la torre al aurín de la torre ¿por? porque había muchos chinos que tondían algunas veces hacía muchísima calor y... ahí está por circuito no sería porque el circuito era bastante llano el circuito era llano pero... sí, pero sí que es verdad que hizo calor vamos el peor día de calor que hizo en mucho tiempo y en la época que era que era el mes de marzo hizo por lo menos 27, 28 grados que para esa época del año 29 era muy bestia para mí para mí, para mí pues está entre archidona archidona que la parte la parte de los olivos que estaba mojada porque yo la corrí aquello era un patatal que te hundía era complicado y luego era durita también la de Villanova del Trabuco también era un circuito bastante bastante durillo yo para mí esas dos y si me tengo que quedar con una me quedaría con archidona ¿archidona qué? porque tú la corriste la corriste a ver siguiente pregunta ¿estás contento con tu marca del año en la pista? sí ¿te esperaban más? ¿te esperaban menos? igual el año pasado me he bajado de 320 y acabo en 3,17 yo pensaba acabar entre así entre 7, 3,8 yo te dije que ibas a estar de esas marcas al principio del año yo hablaba con él y dije ¿tú crees que voy yo creo que vas a estar sobre el 3,10 3,11 más o menos al final acaban 3,8 está bastante bien ¿y el año que viene qué? a más de 3 minutos no me intentaba de 3 minutos ¿no? es tu ilusión ¿no? sí está bien a ver ponte una nota del 1 al 10 ¿de qué? este año ¿para ti cómo ha sido tu temporada? 10 o 20 matriculado ¿no? un niño que empieza una categoría nueva para él que es el pequeño que corre además de con su categoría infantil le corre con cadete y hace lo que tú has hecho estamos hablando de crop es para empezar hablando de crop es impresionante que cada carrera es que entrabas entre los 5 primeros tanto de cadete como de infantiles no, en la primera no y en la segunda tampoco pero vamos a decir ¿qué es que hace sexto? séptimo entre cadete infantil séptimo y luego en tu categoría ¿cómo? primero o segundo eso es lo que cuenta que muy bien haciendo un repaso del año has conseguido 14 victorias fue 3 segundos creo que fue y 2 terceros has sido tercer clasificado del provincial de crop individual dos veces subcampeón de Andalucía individual en pista en pista de la parte oriental claro estás clasificado por el campeonato de España y por equipo has conseguido ser subcampeón de Andalucía de crop campeón provincial de crop campeón de pista cubierta de Andalucía y campeón al aire libre de Andalucía y luego le sumas al provincial que ha sido subcampeón en el 2000 en el primer año de categoría yo creo que está dematriculado está vamos exagerado bueno pues ahora vamos a hablar un poquito nos olvidamos de ti y vamos a hablar un poquito de los compañeros ¿vale? ahora aquí tienes que ser sincero ¿vale? me tienes que decir tres momentos del año tres momentos del año que tú hayas dicho de algún compañero sea de la categoría que sea ¿vale? ¿pero de la mía o de...? puede ser de la tuya puede ser de Alevine puede ser algo que tú hayas visto en el año que tú digas madre mía qué bestialidad lo que ha hecho esta criatura qué bestia me quito el sombrero ante él porque lo ha hecho vamos increíble dime tres momentos que tú recuerdes Sayalonga con Julio ¿la carrera de Julio en Sayalonga? no la sprint con David Mateo en la pista David Mateo en el en el 3000 3000 en el 3000 el campeonato de Andalucía y el Nico en los cross el Nico en los cross sí vale yo creía que va a decir Nico en el ¿para mí? sí a ver para mí tres momentos tres momentos para mí para mí uno comparto contigo lo de David Mateo en el 3000 que fue para quitarse el sombrero pensaba es un carrerón de principios afines espectacular esa es una la exhibición bestial bestial autoritaria de decir aquí estoy yo voy a dar un puñetazo encima de la mesa y me voy a proclamar campeón de Andalucía de CRO y aquí no me va a coger ni Dios el amigo Luis Rodríguez eso fue vamos el 1000 del provincia del pista de 13 y hace 258 proclamarse campeón de provincia de pista yo creo que ha sido la mejor marca del año en Málaga eso es decir aquí estoy yo si te voy a dar pues sí es otro momento bueno venga siguiente pregunta el momento que más te ha emocionado de un compañero que tú hayas visto no hace falta en plan como lo que hemos dicho antes en plan autoritario de decir no voy a lo que ha hecho no algún otro momento que tú hayas vivido de algún compañero que te haya emocionado ni idea a ver quizás algo que te hayas alegrado de algún compañero chale chale valor sí ahora solo tengo uno a lo mejor luego me acuerdo y ¿cuál? el Juan en la longitud ¿cuál en longitud? sí bueno pues vale el campeonato de Andalucía sí de 3, 80 4, 60 60 es verdad en uno de los momentos vi de hostia uff sí, sí bueno puede vale puede vale está bien para mí que yo creo que ese tú no lo viste porque tú estabas calentando sí pero para mí el mayor o lo que más me emociona a mí del año fue los metros finales de Lilian Cazorla en el campeonato de Andalucía de Kro ah sí lo viste en el vídeo eso a mí me pilló lo harto de un montecillo grabando y eso era espectacular verlo porque iba quinta faltaba ya la última curva y una resta de meta y justo dio esa curva creo que iba quinta o cuarta y en esa resta pegó un sprint espectacular empezó a adelantar 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 y se veía como iba a pillar la tercera luego iba a pillar la segunda y lo que no lo esperábamos que iba a pillar la primera y justo en meta le metió la cabeza y le ganó fue campeón a Andalucía no le metió el cuerpo le metió de dos allí y fue campeón a Andalucía y para mí ese fue el momento más emocionante que he vivido yo allí en una pista o en un cro del año para mí sí espectacular a ver el compañero que más te ha sorprendido este año a Dios puede ser de otras categorías sí que dice este ha mejorado este año un montón Dante Dante sí sí es verdad es verdad es verdad madre mía ¿cómo viene el chavalito? le vine primero 3-11 ¿cómo viene el animal? vaya animal sí señor ahí coincidimos los dos el compañero que más te ha sorprendido este año y que no conocíamos Jairú con las jabalinas y el mil y todo es verdad yo por cambiar a a a una una persona que no conocíamos una niña que no conocíamos a mi amiga Lola claro pero es delante de los días esa niña no la conocíamos nosotros y es impresionante verla de coro para mí es la que más me ha sorprendido y no conocía a ver ojito a la última pregunta sobre los compañeros de verdad ojo eh imagínate que te hacen seleccionador de Andalucía de coro ¿qué es? un seleccionador tú eres el que tiene que escoger el equipo ¿vale? pero entonces yo tengo que escoger el equipo para que corres el campeonato de Andalucía de coro tú eres el entrenador de Neja de Andalucía sí tú eres el entrenador de Andalucía dime de todas las categorías que quieras ¿de todas? bueno vamos a ponerlo hasta infantil eh adivine infantil sí dime la selección de Andalucía masculina ¿pero cuántas personas tengo que elegir? seis personas seis ¿para qué? ¿para correr croc? un croc ¿un croc? seis personas ¿un croc? seis personas que te diga porque claro si te pones en pista eh por ejemplo Lucas es rápido pero a lo mejor larga distancia no eh tienes que escogerme Salvador en pista bestial en su modalidad porque bueno Salvador también es rápido es bastante rápido pero luego a lo mejor en larga distancia pues no es tan 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 rápido o tan fiable como como el menos distancia campeonato de Andalucía de croc cuatro kilómetros hay que correr no hay cuatro bueno venga ponle tres sí seleccionador de Andalucía y equipo masculino y tú no no tú no tú eres entrenador ¿cómo te vas a poner tú? es verdad es verdad esto ya es Juan Palomo yo me lo hice yo me lo como Nico Nico uno Ale Cereto Ale Cereto este va a repacar vamos a ver quién más dos dos que sean rápido ¿no? que valga para croc por ejemplo sí David Mateo David Mateo tres valen también lo que van a pasar a caete perdón Luis Luis cuatro eh de Alemini también vale sí Dante cinco y Carlos Mahan Carlos Mahan seis buen equipo buen equipo bueno está bien pero también iba a decir uno que no conocía ¿quién? José Águila bueno sí lo conocí en español bueno ahora lo mismo pero en femenino pues adiós Lola, Lilia Marta ya no conozco casi más nadie femenino ¿no? sí lo que pasa es que tengo que ofrecer mucho llevamos tres ¿no? tres te olvidas una que que entrenas contigo todos los días una llana una llana no una llana que no una llana no pero estoy pensando en los alevines y no he pensado en los infantiles también ay ya llevamos cuatro ¿no? cuatro bueno voy a decir a la que conozco porque hay niña buena cara es que ese venido me conocemos tanto Sahara Aranda esa la de Málaga y una más una más a ver piensa tú también es que yo me quedo en blanco cinco ¿cinco? sí bueno pues conoces a más niñas conozco pero me quedo en blanco ahora no no conozco a nadie ahora ¿y las hermanas no? ¿qué hermanas? ¿la hermana? claro ¿pero esas son Benjamín y Tobía? está vale está bien ¿sí? entonces esa también esa también ¿no? ya tenemos equipo ¿no? siete bueno suplente uno suplente vale buen equipo ¿no? ¿también? sí dámosla dámosla y la última pregunta no era esa la última la última de compañeros la última del top como fuimos a ver la película de Aladín ¿te acuerdas? claro hay una lámpara que había que pedir tres deseos si tú frotaras la lámpara y te apareciera el genio de la lámpara y tuvieras que pedir tres deseos para el año que viene y que no fuera dinero no dinero no estamos hablando deportivamente tres deseos para la temporada próxima ¿se campeón de Lucía en Picha? ganar el Pro Itálica y ganar el Campeonetón de Lucía en CRO directamente el genio se acaba de meter en la lámpara y ha desaparecido bueno como dice los sueños sueños son y tengo muchos más y va a ser tres minutos también pero bueno eso se puede hacer está bien yo mis tres deseos que pido uno el más importante de todo que no te lesiones ese es el para mí el más importante porque ahora con el crecimiento exactamente vamos a ver si no nos afecta mucho dos que siga como hasta ahora esforzándote en los entrenos y y que mantengas esa ilusión por entrenar y es sobre todo eso la ilusión que tienes siempre ya pero este año más que ha sido más grande y tres que te sigas comportando como te comportas hasta ahora con todo el mundo ¿vale? siendo tú siendo como se te ve tan buena persona así como yo como tú yo siendo tú mismo así como tú eres y así siempre tienes las puertas abiertas de todo el mundo y le caerás bien a todo el mundo pero siempre con a todo el que te hable saludándolo a todo haciendo amigos portándote bien ayudando a tus compañeros todo esto ayudando a tus compañeros en todo lo que necesiten en todo si algún algo en de categoría más inferior o lo que sea que tú sepas que estás haciendo algo pues mira no pues hazlo de esta manera hazlo de la otra ayudando como le di al visto siempre ayudando al visto también ayudaste un poco a Pablo sí cosas así eso es donde yo lo único que pido y que te respete las lecciones y que no y que que se que tenga la misma ilusión que siempre ¿vale? y que me abra la puerta para que no tenga que hacer yo pues nada ha estado bien ¿no? sí ha estado bien ha estado bastante largo divertido bastante largo también pero bueno ha estado entretenido 26 minutos más o menos nos hemos comido aquí y nada hombre pues que sepan que dentro de menos de una hora va a arrancar la temporada de Hugo en este caso la pretemporada entrenando nos vamos a efectivamente nos vamos a meter media horita de carrera continua y de esta manera va a arrancar la temporada de Huguito tengo las ganas que tenía unas ganas tremendas y para finalizar que aunque hemos estado un mes sin entrenar un mes y una semana un mes y una semana no hemos estado parados del todo porque sin entrenar a las tres semanas aquí el colega había una carrerita en la milla de Torró en Torró en la playa en la arena que iban todos sus colegas y el niño tenía que ir a correr así que le vamos a poner un pequeño extracto que grabé porque no grabé mucho para que vean más o menos el resumen de la carrera y después le vamos a poner la quedada tan magnífica que hicimos en el Agua Belli un grupo de más de 30 personas de por lo menos 8 familias que nos lo pasamos súper bien y que eso hay que repetirlo todos los años este año ya no todos los años hay que repetirlo porque nos lo pasamos genial y le vamos a poner un par de cosillas ahí vale y nada un saludo a todos que esto arranca ya poquito a poco iremos con nuestras carrerías populares aunque carreras populares todavía va a faltar un poco pero bueno lo importante arrancamos los entrenos y arranca la temporada y el instituto y el instituto todavía no si es que es niño para el instituto madre mía menudo fichar el instituto ya soy un niño grandes bueno les dejamos las imágenes de Torró y con un par de toquecitos del Agua Belli que yo creo que los mayores son peores que los niños un saludo nos vemos y aquí tenemos lo prometido la carrera que se celebró el día 7 de julio si no me equivoco en la playa de Torró como lo ven una carrera completamente sobre arena de playa y era una milla eran 1600 metros no están viendo mal todas las categorías desde infantil estaban mezcladas así que aunque vean a este bicharraco vení primero este no es infantil ni nada ni mucho menos se juntaban en esta carrera muchos padres y muchos hijos a los cuales los padres tenían el temor de que los niños le ganaran y lo dejaran un poco ridículo ese fue uno de los motivos por el cual yo no corrí esa carrera aquí tenemos a Hugo con Cristian del Málaga Bahía aquí está Hugo Cristian un poquito más adelante y aquí tenemos al amigo Hugo Arias también Hugo llevaba tres semanas parado y no hizo absolutamente nada y no debería de haber corrido la carrera pero bueno tenía ganas de correr tenía ganas de estar con los amigos y como era una prueba del circuito provincial pues se animó la que dio la exhibición fue la amiga Marina que ahí la ven primera que aparte de ganar la categoría infantil fue la campeona absoluta de la carrera la primera la primera mujer de la carrera una niña de categoría infantil imagínense el mérito que tiene metros finales para Hugo sprintando con el padre de Marta al final ganó ganó Juanda y llegó con el padre de su barrera también victoria para Hugo la décima de de la temporada en el provincial de carreras populares unas pequeñas fotos con el amigo Cristian ahí está Miguel Miguel González podio de la carrera y el premio final y aquí tenemos lo mejor del fin de semana aquí tenemos el pedazo de equipo que formamos y donde como ya les digo los mayores eran peores que los niños los mayores aquí viene viene el primer clasificado en esta carrera segundo clasificado soy yo primer clasificado el amigo Ismael el padre de Lola y con una pájara espectacular y un pinchazo terrible llegó Juan Cereto padre de Alejandro de Juan y de Carlos muy mala carrera por su parte se nota que está en baja forma bajísima forma la que tiene Juan aquí tenemos la carrera de los niños una carrera de seis calles me parece a mí donde Hugo toma el mando de la carrera y se proclama campeón de la misma victoria para Hugo ahí viene lo contento que está y en el que también mostró una gran valentía al tirarse de este pedazo de kamikaze que quitaba el hipo el par de saltitos que tenía ahí viene el bicharraco y casi en foto finis pero creo que le vamos a dar la victoria a Juan Cereto el plato fuerte del día el plato kamikaze tienen duero en la cumbre padre de Sandro padre de Lola el amigo Paco Caldeano Ismael parecía que tomaba la ventaja el amigo Paco pero no finalmente es Ismael con un tremendo salto final el que se proclama campeón de este duelo donde iban los dos con la misma camiseta pues nada lo dicho a seguir disfrutando del verano y nos vemos muy pronto y nos vemos y nos vemos